Y ya estamos en comunicación con Rodrigo Álvarez, economista y consultor financiero. Rodrigo, Sergio Rosso te saluda aquí en Voto 2023. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Saludos, buenas tardes, Sergio. ¿Cómo estás? Bueno, gracias por la comunicación. Un placer hablar con vos. ¿Me escuchás vos bien? Sí, no. Yo te estoy escuchando un poquito entrecortado, Rodrigo. No sé si estás en movimiento. Hola, ahí me escuchás mejor. Te escucho perfecto. Muchísimas gracias. Rodrigo, bueno, queríamos hablar con vos para que nos ayudes a entender, a pensar. ¿Qué país viene en términos económicos? ¿Qué país imaginás? Bueno, claramente es un país más sincero en términos de las variables económicas. Yo creo que lo que punta a hacer mi ley es un ordenamiento fiscal, transparentar algunos precios que hoy están muy manipulados, como el tipo de cambio, las tarifas de los servicios públicos. Pero bueno, en términos generales hoy tenemos bastantes trazos gruesos, pero no tenemos definiciones ni del equipo económico, ni de cómo va a implementar ese eventual equipo económico del norte que fije mi ley. Así que yo creo que son días de muchas definiciones. Hay trazos gruesos, como decía recién, pero todavía de las letras finas sabemos muy poco. Ahora te pregunto sobre lo que desarrollaste recién, pero te quiero preguntar, ¿con qué inventario crees que se va a encontrar mi ley, digo, en términos económicos? ¿Con qué crees que se va a encontrar? Con el peor inventario posible, me cuesta pensar un inventario más complejo que el actual. El primero de los puntos más complejos, claramente, es la situación social. Una economía que hace más de una década no crece, con un deterioro social fenomenal, con una inflación que está por encima de los 10 puntos mensuales, con precios reprimidos, como el tipo de cambio oficial, como las tarifas, los combustibles, bueno, muchos costos por ajustar, obviamente con desequilibrio fiscal, con cuentas públicas en rojo, sin reservas en el Banco Central, y sin capacidad de endeudarse. Es decir, ese bono que tuvo en su momento Macri para suavizar los costos del ajuste en un primer momento, hoy no existen. Este elemento que tuvo en su momento Dualde, y después el propio Néstor Kirchner, era una economía que salía de la convertibilidad, con una década de estabilidad de precios, tampoco existe, hoy los precios se ajustan a una velocidad rapidísima en la Argentina, entonces cualquier movimiento rápidamente acelera la dinámica inflacionaria, es decir, es un panorama extremadamente complejo y con un equilibrio social muy delicado. Bien, hablabas al principio de sincerar el tipo de cambio, bueno, se va soltando un poquito, lo que te quiero preguntar es, si tenés, si hay algún ideal de cuál debería ser hoy el tipo de cambio, y qué pasa con el Blue, digo, porque me da la sensación a mí, esto te lo pregunto, vos sos el especialista, digo, si sube el tipo de cambio oficial, daría la sensación que también sube el dólar Blue, ¿hay alguna manera de que solo suba el oficial y el paralelo, digamos, si está ordenada o con alguna previsión la economía no suba? Bueno, ese tiene que ser el objetivo, la política económica tiene que, lo que estás diciendo o planteando vos, es un escenario donde se achique la brecha, para que la economía funcione, la brecha se tiene que achicar, posiblemente no se cierre, como se cerraría en un escenario de unificación cambiaria, pero sí tiene que ubicarse en niveles inferiores al 30-40%, para que el Banco Central pueda acumular reservas y para que el comercio exterior empiece a normalizarse. Ahora, para que todo eso suceda, tiene que haber un plan económico, un equipo económico que lo implemente y sobre todo, cierto nivel de consistencia, al menos en el planteo. Después hay otra, hay otra dimensión, que es la credibilidad que le va a asignar la sociedad y los distintos actores económicos a ese plan económico. Todavía no sabemos cuál es el plan, no sabemos quién lo va a implementar, y lo que tampoco sabemos es obviamente cuál va a ser la reacción de los inversores, de los economistas, de los analistas, de la sociedad, de los ahorristas, ante ese planteo económico. Y después hay otra dimensión enorme, que es la implementación, ¿no? Claro. Pensemos en mover las tarifas, implica afectar el negocio de un sector. Mover el tipo de cambio, digamos, beneficia a algunos, a otros lamentablemente los perjudica. entonces cada una de esas medidas va a tener un impacto, y yo creo que el gran desafío que tiene Millet y su equipo económico y en última instancia toda la dirigencia política es encontrar, y dirigencia política y económica también, encontrar ese balance, ese ajuste, ese equilibrio respecto de cuál es la capacidad de absorber el impacto que va a venir de los distintos sectores sociales, ¿no? Ese es un equilibrio bastante bien difícil de lograr, y es el llamado, ¿no? Ese acuerdo económico-social para poner un ordenamiento a la economía. Estamos hablando con Rodrigo Álvarez, economista y consultor financiero. Te pregunto, Rodrigo, ¿qué rol y cómo juega el CEPO en todo este análisis que estás haciendo? Y según tu mirada, ¿se puede levantar rápido? ¿Hay que esperar? ¿Hay que dejarlo algunos meses? ¿Qué mirada tenés? Mirá, el CEPO es, digamos, una herramienta que utiliza el gobierno actual para que no se descontrole aún más es todas las variables, el tipo de cambio, es, digamos, hoy la piedra angular de una economía que ya no funciona y está totalmente agotada, ¿no? De un modelo y de un esquema económico que ha probado en el pasado y esta no es la excepción, que no funcione y que agranda los desequilibrios, ¿no? Pero bueno, detrás del CEPO hay muchas decisiones. Levantar el CEPO implica levantar restricciones, hay que ver, bueno, cuando se levantan restricciones sin ningún tipo de balance y de plan puede ser catastrófico. Yo creo que esto va a ser gradual, no va a ser de un día para el otro, pero algunas decisiones ya van a tener que tomarse en el corto plazo como el ordenamiento del tipo de cambio, ¿no? Lamentablemente, digamos, te lo pongo de otra manera, la unificación cambiaria implicaría que hoy todas las operaciones de ahorro, de transferencia, de utilidades dentro de las empresas, todos los pesos que hay dando vuelta a la economía se pueden convertir a dólares. Sabemos que hay pocos dólares y eso implicaría hacer un tipo de cambio excesivamente elevado a mi juicio. Entonces, yo creo que primero va a ser necesario ordenar un poco la economía antes de quitar todas las restricciones. Bien. Rodrigo, la última, agradeciendo muchísimo tu tiempo, la comunicación. Así como está la economía, así como estás haciendo una gran descripción de lo que puede venir. ¿En estas condiciones se puede dolarizar? No, no, de ninguna manera. La dolarización hoy no tiene ningún tipo de posibilidad de implementarse. El propio Milley lo ha, digamos, señalado planteando que son reformas de X generaciones, segunda, tercera, digo, son medidas o aspiraciones que se pueden lograr cuando la economía logra un nivel de ordenamiento mayor que la actual, porque la economía está totalmente a falsa escuadra y para eso se necesitan dólares y para que lleguen los dólares se necesita algún nivel de confianza y creo que por eso los primeros pasos son tan importantes. Rodrigo, gracias por ayudarnos a entender la economía que a veces no es tan simple. No, por favor, un placer. Igualmente para nosotros, Rodrigo Álvarez, economista y consultor financiero, pasó aquí en Voto 2023.